Buenos días compañeros, aquí les demuestro una vez más la prepotencia. Yo me presenté al consejo, aquí está América, está el otro señor, está Moisés, que como ya sabemos es un corrupto de primera. Me aventaron escaleras abajo, no me permitieron entrar, me violentaron y bueno, yo les estoy pidiendo que me den la notificación porque el día que me la llevaron yo no la acepté porque no estoy de acuerdo con lo que está pasando. Entonces, la verdad, ahorita les digo, ellos quedaron de regresar con testigos, lo cual no hicieron. Entonces, por lo tanto, a mí no me han notificado que no sea delegada. Vengo aquí al consejo, me están grabando y obviamente no sé qué vayan a hacer, pero me están violentando mis derechos. Y la verdad que quiero que quede constancia del abuso que se hace. No es posible, ahorita aquí están tres personas, pero fueron cinco hombres en total. Tengo otros cortes y lo voy a hacer y obviamente abogo a la ciudadanía, abogo a los compañeros que vean el tipo de violencia que se está ejerciendo. No me quieren dejar entrar a ejercer mi derecho. Yo no tengo por qué salir por la puerta trasera porque yo no he robado nada ni soy corrupta. Los corruptos son otros. Entonces, la verdad, quiero que quede constancia aquí que se me está impidiendo. Voy a intentar entrar una vez más y pues la verdad, quiero que quede constancia. Ellos me graban, no sé qué quieran grabar ellos porque aquí los que están cometiendo un delito son ellos. Entonces, pues bueno, aquí queda la constancia. Voy a intentar entrar pacíficamente. Les estoy diciendo que no me toquen y me están tocando. Entonces, con permiso, por favor, con permiso. Voy a pasar. Voy a pasar. ¿Bajo qué argumento no me dejas pasar? ¿Bajo qué argumento no me dejan pasar? A mí no me han notificado que no sea delegada. Yo cuando fueron no lo acepté y ustedes quedaron de regresar para leerlo con testigos y no lo hicieron. Entonces, yo no puedo darme por entendida. Aquí estoy. Ustedes no me pusieron, me eligió la base. Pido de favor, se me dejen entrar. Como ven, son montoneros. No me dejan pasar. Aquí estoy a la orilla de la escalera. Si me pasa algo, los culpo a ellos. De violencia de género. De prepotencia. Y de abuso de autoridad. Con permiso, por favor. Con permiso, por favor. Vean cómo me empujan, compañeros. Vean, por favor. Bueno, entonces, déjenme pasar. No me dejan pasar. Vean las caras de estos vendidos. Qué lástima, América, que siendo mujer, te prestes para esto, la verdad. Qué lástima. Con permiso, por favor. Tú, ¿con qué autoridad me prohíbes el paso? Tú, ¿quién eres? Ay, por favor, tapen, tapen bien. No vaya yo a golpearlos. Por favor, háganse a un lado. Te estoy pidiendo de favor, Moisés, que te hagas a un lado. No, yo no golpeé a nadie. Yo no golpeé a nadie. Solo me defiendo. Menciona eso. Sí, menciona eso. A ver, por favor. Yo estoy pidiendo se me deje pasar y no se me está dejando pasar. Ustedes son los que están impidiendo mi paso. No yo. Por favor, a un lado. Por favor. Licenciado Paleo, le pido, por favor, me deje entrar. Con permiso de pago, que fuera un motivo que necesita la gente recoplar. ¿Bajo qué argumento no me dejas entrar, Moisés? Les estoy pidiendo que se hagan a un lado. Qué triste, América, que siendo mujer, tú también te prestes a atacarme y a grabar. Aunque te hagas la digna, la verdad. ¿Y no te estoy tocando? No, pues no hace falta que me toques. Me aventaron a estos. ¿Para qué necesitas tú tocarme? Si fueras tú y yo, pues voy de acuerdo. Pero ve, estos mastodontes aquí. Con permiso, Moisés, te estoy pidiendo de favor. Tú no tienes una calidad moral para impedirme el paso. Quítate, por favor. Bueno. Ok, aquí que dejo una muestra de la falta de valor de estas personas.